Hola a todas, a todos, a todos. Les cuento que tuvimos que suspender la primera sesión de la Convención Constitucional en tanto no estaban las condiciones materiales ni sanitarias para su adecuado desarrollo. Hoy día claramente el gobierno no ha tenido la voluntad política para el adecuado desarrollo de la Convención y esto es bastante preocupante ya que hoy día todo el país no está esperando que empecemos a trabajar, que empecemos a dar curso a este proceso institucional y es inaudito que por cuestiones materiales tales como que no tuvieran los micrófonos, la sala, las condiciones sanitarias, no podamos desarrollar nuestro trabajo. Así que ahí les dejo la información para que la puedan tener de primera fuente y hoy día esta es una clara señal de que las dificultades que hemos tenido para todo este proceso también se están dando hoy día desde el mismo desarrollo de la Convención. Les mando un saludo y les voy a estar contando cómo sigue todo este proceso. Chau, chau.